Buenos días amigos de la república, hoy tenemos como invitado al ex procurador y abogado José Ugas. Bienvenido y gracias por aceptar la entrevista señor Ugas. Buenas tardes, con mucho gusto. El congreso ha aprobado una serie de leyes que me gustaría analizar con usted. La primera, la de la inaplicabilidad de la lesa humanidad en delitos cometidos antes del año 2002. Es una ley de impunidad. Bueno, en primer lugar quiero señalar que no es una ley cualquiera, es una ley que lo que busca es perdonar de responsabilidad penal a quienes han cometido crímenes atroces. No estamos hablando de cualquier delito, no es que una persona robó un celular, sino estamos hablando de personas, tanto del lado del terrorismo como del lado de las fuerzas armadas y de la policía, de personas que han cometido incluso casos de genocidio, matanzas colectivas, tortura a personas, asesinato de niños, mujeres, ancianos. Estamos hablando de aquellos casos, por ejemplo, como el que se le imputó al ex militar Tel Murtado, que fue el responsable de una matanza colectiva y así también ha ocurrido del lado de los terroristas que están siendo algunos incluso procesados todavía por ese tipo de actos criminales sumamente graves. Entonces eso como punto de partida no es que se está perdonando a cualquiera que ha cometido incluso un homicidio simple. Estamos hablando de crímenes atroces, de crímenes sumamente graves que ofenden profundamente la convivencia de una sociedad que pretende ser civilizada. Y sobre el tema jurídico propiamente dicho, creo que ya bastante se ha señalado en el sentido de que aquí lo que rige son principios del derecho internacional y el derecho internacional señala, independientemente de la fecha en la que haya entrado en vigencia el estatuto de roma para el perú que esos son crímenes imprescriptibles por su propia naturaleza y por lo tanto no ve no debe caber ningún tipo de leyes de amnistía como esta que en el fondo es una amnistía encubierta para generar efectivamente la imposibilidad de sancionar penalmente a alguien y cuando no se puede sancionar a alguien penalmente, estamos hablando de impunidad, claramente. ¿Los jueces podrían no aplicarla por control difuso? Evidentemente los jueces tienen esa capacidad, forma parte de su independencia en la administración de justicia y si ellos consideran que rigen acá los principios de lo que en latín se denomina ius cogens, el derecho penal internacional para este tipo de crímenes atroces, entonces pueden inaplicar la norma por considerar que es inconstitucional. Ahora, las modificaciones a la ley sobre crimen organizado son también preocupantes, advertido que benefician básicamente los criminales. ¿No siente que el Congreso termina representando de alguna manera a los delincuentes más que a los ciudadanos honestos? Bueno, yo claramente lo he señalado en mis manifestaciones en redes que este Congreso representa intereses del crimen organizado sin ninguna duda. Ya vemos todas las modificaciones que se han venido haciendo en los últimos tiempos para debilitar e inutilizar la ley de colaboración eficaz, por ejemplo, haciendo recortes a los plazos procesales, estableciendo una serie de condiciones que la hacen prácticamente inviable. Y luego viene todo esto del crimen organizado con la definición de organización criminal que hace que muchos delitos, como los de corrupción, por ejemplo, y otros delitos graves, queden fuera de este supuesto. Debo señalar que, por cierto, ha habido, sin duda alguna, en la aplicación de la ley de crimen organizado, excesos que han distorsionado las investigaciones. Muchas veces... Por ejemplo, pero ha sido una práctica recurrente, ha sido una práctica recurrente en los fiscales que ven casos de corrupción, en delegarle el título de criminalidad organizada a cualquier hecho en el que participen más de dos personas. Y una organización criminal ni siquiera es una banda. Una organización criminal requiere, además de tres personas o más, que haya una estructura jerárquica, que haya una división de roles en el trabajo criminal, que haya un ánimo de permanencia. Son una serie de condiciones que los fiscales conocen perfectamente, que son características que definen una organización criminal, pero que por razones procesales, para gozar del plazo extendido de hasta seis años de investigación que les permite la ley de crimen organizado, han venido titulando organizaciones criminales que no son tales. Y yo creo que eso de alguna manera ha generado un daño, al punto que se ha promovido esta ley que hoy día lo que hace más bien es desproteger a la sociedad de organizaciones criminales reales, como las que vemos que operan permanentemente en el ámbito de las extorsiones, del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera, ¿no? Bueno, entiendo el punto, pero no creo que el Congreso haya actuado para corregir algún tipo de exceso, ¿no? Más da la impresión de que en realidad actúa para proteger sus propios intereses. Bueno, esa es mi percepción, al menos. Yo no tengo ninguna duda que es así, pero me parece relevante también resaltar el punto, porque a veces cuando se producen estos excesos se les da pretexto, precisamente a quienes representan intereses criminales, para hacer modificaciones. No es casual que estas leyes que vienen del Congreso para favorecer esos intereses ilegales siempre llevan por título ley que busca reforzar, ley que propone mejorar, ley que quiere hacer más eficientes. Bueno, es que tampoco van a ser tan honestos de decir ley que busca, no sé, perjudicar o aliviar la carga de los criminales en el Perú, no lo sé, ¿no? Tampoco lo van a titular así, ¿no? Es verdad, pero yo digo que cuando uno lee esos títulos, porque podría ser una cosa más neutral, pero cuando uno lee esos títulos, en el fondo queda claro para mí que están escondiendo una intencionalidad, y esa intencionalidad es favorecer a las organizaciones criminales o a ellos mismos, en la medida en que representan esos intereses o están siendo investigados por hechos delictivos. Coinciden que el único freno, y esto ya se lo he escuchado a varias personas, que en estos momentos defiende la captura institucional que proviene del Congreso, que defiende el sistema democrático, lo que quede de él en el Perú, es el sistema de justicia, a pesar de todas sus limitaciones, concretamente el Poder Judicial. Yo creo que sí, también lo he sostenido públicamente, con todas sus miserias, porque la justicia peruana no está en su mejor momento, ya hemos visto la crisis profunda que afecta al Ministerio Público y al propio Poder Judicial, que fue visible con la investigación de los Cuellos Blancos. Sin embargo, se ha convertido, en medio de este caos que estamos viviendo, y esta remetida de los intereses criminales, en una institución que le ha puesto un pare a este tipo de circunstancias. Ya hemos visto que cuando el Congreso ha querido arremeter contra intereses nacionales, ha sido el Poder Judicial, a través de medidas cautelares, el que ha impedido que esto ocurra, porque muchas veces ahora ni siquiera el Tribunal Constitucional nos puede garantizar una interpretación adecuada de la Constitución y de las leyes, porque es un tribunal que está jugando muchas veces en comparsa con los intereses del Congreso. Precisamente en el Tribunal Constitucional se está discutiendo la competencia que ha presentado el Congreso contra el Poder Judicial. Por lo que me dice, usted intuye que la decisión que tome el Tribunal Constitucional será cercana, favorable a los intereses del Parlamento, ¿correcto? Yo creo que va a ser así, y por eso espero que la Junta Nacional de Justicia saque cuanto antes la confirmación del señor Corbetto como... Ya la sacó. ¿Perdón? Ya la sacó. Ya la sacó. Hasta esta mañana no había salido más que la de la RENIEC, pero entonces es una buena medida porque creo que quienes han impulsado esta idea absurda del fraude están cometiendo un abuso y una injusticia con alguien que creo que ha tenido un desempeño neutral, importante y eficiente en el manejo de las elecciones. Le cambio el tema. ¿Empezó el juicio oral por el caso Cocteles? Ya lo he escuchado en el alegato de apertura del fiscal José Domingo Pérez. ¿Le parece que hay un caso sólido? Yo creo que en un aspecto, en el tema de los testaferros, tienen un caso sólido. Las falsedades, los documentos falsos que se han generado para justificar esos aportes que han venido de otro lado, creo que son irrefutables. Pero ya en la alegación mayor de que se trata de un delito de lavado de activos es donde yo veo que la fiscalía no tiene un caso sólido, al punto que hemos visto que el fiscal altera los hechos de la realidad. Ha sido desmentido por un canal de televisión, ha sido desmentido por algunos empresarios que han sido involucrados. El caso del señor de la CONFIEP, creo que es el... Griseño. Griseño es el caso más notorio, ¿no? Donde todos los testigos que han declarado en esa investigación señalan que el dinero que se recaudó en esa famosa reunión no fue para la campaña de Keiko Fujimori. Ellos han presentado, la CONFIEP ha presentado una auditoría hecha por una empresa de prestigio internacional que señala claramente de dónde salió ese dinero y a dónde fue a parar, que fue a una campaña de medios de comunicación para resaltar la importancia del sector privado en la actividad económica del país. Y sin embargo, la fiscalía sigue dándose cabezazos contra la pared, insistiendo en que el señor Griseño recolectó plata para Odebrecht, perdón, plata de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori, y eso es totalmente falso. Entonces, creo que estas distorsiones en las que está incurriendo el fiscal, de alguna manera, hacen ver de que no tiene un caso sólido y por eso está forzando determinadas circunstancias. Para entenderlo bien, tiene solidez en el caso del pitufeo, de los falsos aportanques, etcétera. Lo que, desde su perspectiva, no estaría tan sólido sería la figura del lavado de activos, ¿correcto? Es correcto, porque el lavado de activos exige, de acuerdo a la jurisprudencia, a la doctrina de la ley, que exista un delito precedente. Es cierto que los dineros tengan un origen ilegal. En el caso de aportes de empresarios privados, por ejemplo, está claramente demostrado que esos dineros provienen de fondos legítimos de esas empresas o de esos grupos empresariales. Y que lo que en el peor escenario ha ocurrido es que ha habido un exceso a los límites administrativos que establecía la ley, porque en esa época no existía el delito de financiamiento ilegal de las campañas políticas. Ahora, pero es lo que dice la fiscalía, que los empresarios involucrados, entre ellos que usted ha mencionado, señor Briseño, señor Romero Paoletti, Rasmus, ¿no? La empresa. Entregaron a Fujimori dinero sin bancarizar, sin rendir cuentas, defraudando a la persona jurídica a la que representan. Y ese se enroce un poco el argumento de la fiscalía, ¿no? Y que de ahí ya se puede empezar a desprender que la excandidata sabía, por lo tanto, que el origen no era de fuente ilícita. Sí, la tesis de la defraudación de la persona jurídica es absurda, ¿no? La ley establece ocho causales en las que se puede defraudar a una persona jurídica, y este no es el caso ni de Briseño, ni de Rasmus Echecopar, ni del señor Romero. Ellos han actuado con autorización de sus estatutos, que establece que tienen capacidad de gasto hasta cierto porcentaje sin necesitar ningún tipo de aprobación. Y la prueba de que no ha habido tal fraude en la administración de personas jurídicas es que nadie de esas empresas ha denunciado a quienes hicieron las donaciones. Porque si un socio de una empresa considera que ha sido defraudada, evidentemente es el legitimado para presentar esa denuncia. Entonces, sostener como sostiene el fiscal, que ese dinero no es de ellos, que por lo tanto ellos no podían disponer ese dinero, que han defraudado a sus socios, a sus clientes, dice, a sus proveedores. Es decir, es una tesis tan estirada y tan huérfana jurídicamente hablando que no se sostiene por ningún lado. Pero peor aún, si se trata de un delito que hubiera existido, aunque es inexistente, como señalo, de fraude en la administración de personas jurídicas, está prescrito hace mucho tiempo. Porque son delitos que tienen una pena muy baja. Y ya los años que han transcurrido han determinado que esos delitos no son perseguibles. Por lo tanto, ya sea por el tema sustancial o por el tema formal, la fiscalía no tiene un caso de lavado en esa materia. Y su reto ahora, creo yo, su gran reto es demostrar que el dinero que vino de Odebrecht para el financiamiento de esas campañas sí tuvo un origen ilegal en la caja 2 y que los candidatos pudieron y debieron presumir por la forma como se hizo la entrega, en efectivo, clandestina, etcétera, etcétera. Pero eso se tiene que probar. Y yo no, bueno, no conozco el detalle porque no participo en esa investigación, pero se me ocurre que no lo tienen tan acreditado y por eso están haciendo esta suerte de malabares jurídicos con argumentos como el del fraude en la administración de personas jurídicas. Lo escuché en Canal N diciendo que la versión del fiscal Pérez sobre que Dionisio Romero Paoletti bajó, estoy un poco recitando de memoria, 17 veces a la boda en su banco para retirar 3.600.000 dólares aproximadamente, ¿no? Era falsa. Que además usted acompañó al señor Romero Paoletti a brindar ese testimonio. Totalmente, el señor Romero... El fiscal Pérez. ¿Qué dijo exactamente Romero Paoletti? El señor Romero, presidente en ese momento de Credit Corp, consulta con el gerente general en una circunstancia política y así lo ha declarado. Lo que estoy diciendo no es invento mío. El fiscal ha tratado de desautorizarme diciendo que eso le corresponde decirlo al señor Romero. El señor Romero ya lo dijo y lo dijo delante de él y su versión está escrita en una declaración que forma parte de este expediente. Nunca el señor Romero bajó a las bóvedas ni retiró dinero del banco para hacer las entregas. Ese dinero vino bancarizado desde Credit Corp al Banco de Crédito del Perú y fue retirado del Banco de Crédito del Perú. Por lo tanto, esa figura que puede ser desde el punto de vista noticioso muy atractiva y muy impactante de imaginarse a un presidente de un banco bajando a una bóveda a retirar dinero para empezar. En las oficinas principales no existe dinero en bóveda. Eso está en las agencias. Pero en fin, son detalles que dan cuenta de que el fiscal distorsiona la realidad para presentar una narrativa que sea seductora y de impacto en los medios de comunicación, pero que no tiene un correlato en las investigaciones. Lo escucho mucho más crítico del fiscal Pérez que hace unos meses. ¿Eso es a raíz del alegato? No, yo creo que él ha ido desdibujando su trabajo en muchas circunstancias, generando como el caso que usted menciona también del expresidente Kuczynski, hablar de una organización criminal. Yo ahí sí soy parte porque defiendo a la asistenta, a la secretaria del señor Kuczynski y esta historia de que hay una organización criminal integrada por el chofer y la secretaria Kuczynski pues no se sostiene por ningún lado. Eso es caricaturizar la idea de lo que es una organización criminal. Y yo creo que los fiscales anticorrupción que han venido haciendo un trabajo encomiable, lamentablemente con circunstancias como las que estamos comentando, en particular de este fiscal, han desdibujado parte del buen trabajo que han hecho en otros temas. Una curiosidad periodística, ¿no? La planteo así. ¿Es compatible de su perfil de ex procurador anticorrupción, de expresidente de Transparencia Internacional con, bueno, en este caso, Romero Pabletti, representación de una persona involucrada en un caso de presunta corrupción? Más allá del resultado final del juicio, quiero decir. Antes de asumir una defensa, uno evidentemente hace un análisis y lo hace desde la perspectiva de quien va a tomar el reto profesional. En mi caso, yo tengo determinados estándares que evidentemente son aplicados, no solo son míos, sino de la firma en la que yo participo. Hay una evaluación adecuada de un caso para decidir si se toma o no. Porque si fuera por el solo hecho del título de la imputación, probablemente no podría defender nada. Si a una persona inocente la acusan de ser un violador o un narcotraficante, por el solo hecho de que hay una acusación, uno dice, ah, no, yo no me voy a meter. Lo cual sería absurdo desde mi punto de vista. En este caso en particular, no solamente actué como abogado de un testigo, no de un imputado. El señor Romero nunca ha sido imputado por este tema. Él es testigo y yo actué precisamente aconsejando al señor Romero que se presente a la fiscalía. Yo creo que mi participación como abogado ha sido una participación de contribución a la Administración de Justicia y al esclarecimiento de los hechos. Porque perfectamente el Consejo ha podido ser otro. Es decir, no vaya, calle, mienta, oculte. Y ese no ha sido el caso. Y la última pregunta sobre este caso de los cocteles. ¿Ve terreno fértil, por ejemplo, para el tema de la obstrucción de justicia? Que también es otro de los, de las imputaciones fuertes que se están haciendo en el caso. Los hechos que denomina obstrucción de la justicia tienen que ver con los elementos propios del delito que se está investigando. Yo creo que eso no tiene una autonomía. Y no conozco, la verdad, otros actos en los que se haya intentado ocultar la verdad. Sé que hay algunos abogados que están siendo procesados. La propia abogada de la señora Keiko Fujimori. Y se alega que esos abogados efectivamente habrían intentado manipular testigos y ponerse de acuerdo para presentar hechos que no son ciertos. Evidentemente, si eso se prueba, que efectivamente ha habido un intento de faltar a la verdad, de manipular la investigación, de presionar a testigos, sí habría un caso claro de obstrucción a la justicia, por supuesto. Doctor Vaz, ¿qué presión tiene de lo que puede venir en el futuro? Por ejemplo, ya hay 30 partidos inscritos de cara a las elecciones generales y eso más parece, no sé, pues una rifa, una especie de tómbola, ¿no? Ya no se lo pregunto al abogado, sino se lo pregunto quizás al ciudadano, ¿no? ¿Cómo mira lo que puede ocurrir acá ya pronto? Yo lo miro con mucha preocupación. Creo que es vergonzoso lo que ha ocurrido en materia de regulación electoral cuando había la oportunidad, con la denominada ley paso, de que hubiera la opción de poder reducir la oferta electoral a un número razonable. Ningún país del mundo que se respete puede tener una elección razonable con 38 candidatos, 40 candidatos. Digamos, eso es tan absurdo como querer llevar una investigación con 1.031 testigos, ¿no? Es una cosa totalmente irrazonable. Entonces, cuando se decidió por este Congreso, que representa los intereses delictivos a los que ya nos hemos referido, que no debería darse pie a una ley que permita en elecciones previas reducir el número de candidatos, lo que han buscado es precisamente generar una circunstancia que al futuro le va a hacer un daño tremendo al país, que es la dispersión en el Congreso de grupos o grupúsculos que no son partidos políticos, que no tienen un ánimo de permanencia, que no tienen un ideario ni un plan de gobierno de estar sentados en el Congreso para hacer precisamente lo que están haciendo. ¿Cierto? Que es destruir la institucionalidad del país en favor de intereses subalternos y delincuenciales. Entonces, salvo que se produzcan alianzas importantes en los meses que quedan de aquí a las elecciones, que vayan concentrando determinadas posiciones políticas en la fragmentación, yo creo que le hace un daño tremendo al país y si vamos, como se anuncia que va a ocurrir o que pudiera ocurrir a una elección con más de 30 candidatos, vamos a tener más de lo mismo o peor, porque siempre se puede estar peor de lo que se está. Ya hemos visto un Congreso con 5%, 6% de aceptación, un poder ejecutivo en ese mismo nivel es un desastre nacional. Además, mandan cartas juntos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No le toqué a este tema, pero me parece importante por lo menos mencionarlo, ¿no? Pues si hubieras estado con nosotros. Señor Ugas, muchas gracias por recibir la entrevista con la República, ha sido muy amable. Gracias, buenas tardes. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Voy a cortar solamente la grabación un minuto. ¡Suscríbete al canal!